Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Seguimos con más de Dígalo Equipos, evaluando las informaciones, lo que está ocurriendo en este momento Para seguir hablando sobre el tema de Venezuela, de la barbarie que comete constantemente la dictadura venezolana Porque ya decirle gobierno es pecar, desinformar y hay que decir las cosas en su justa dimensión Y como hemos visto que cualquier personaje que tenga algún tipo de popularidad o pudiera ser de amenaza para el gobierno O lo encarcelas o lo inhabilitas, cualquiera de los dos que de alguna manera no les permita Continuar dentro del camino para llegar, como debe ser, por los votos que a esta gente le molesta un poco Para hablar un poco de ello, nos acompaña un colega, amigo de la casa El representante también, de hecho, del grupo editorial a nivel de lo que es la jefatura de prensa del venezolano de Miami Y dirigente de Primera Justicia en la ciudad de Miami, José Hernández Para hablar un poco sobre la barbarie a las que nos tiene acostumbrada el gobierno Pero pareciera que no le importa que esté en el ojo del huracán Que a nivel internacional, pues Venezuela esté allí atento Y constantemente sigue generando atropellos, José, bienvenido Gracias Es una forma más de utilizar la metodología que han usado en estos 17 años No hay ninguna razón para que esa inhabilitación ocurra Todas las cosas que dice el informe de la Contraloría Tienen su soporte dentro de los métodos de la Contraloría Y dentro de los métodos del manejo presupuestario y la ley de presupuesto Además de eso, no puede ser que tú tengas una persona que tiene 18 años de ejercicio público Como presidente del Congreso, como alcalde de Baruta Y después como gobernador Y ahorita, por casualidad, se encontraron eso Y se lo encontraron de diferentes años O sea, no es nada ni siquiera reciente de este último periodo Y sobre todo viniendo un Contralor que tiene 17 personas de su familia Metida en la Contraloría y con una situación de este tipo Ahora, que ellos creen que inhabilitando a un candidato presidencial La oposición o Venezuela no va a cambiarnos de donde están Eso ya es una fantasía tan grande como la inhabilitación misma En Venezuela hay liderazgo suficiente para que este gobierno cambie y rápido Y ese liderazgo suficiente tiene la capacidad de hacerlo Y tiene varias escalas dentro de lo que es Cuando tú ves a los diputados jóvenes, tú dices Ajá, ¿y esto qué van a hacer con esto? ¿Lo van a inhabilitar también? Cuando tú ves toda la gente que funciona en el Congreso Cuando tú ves todas esas personas que ves en la calle Manejando las marchas, a Requesen, a Pizarro, a Frey Guevara O sea, son muchachos del 2007 Eso es una generación completa que viene atrás Esto va a cambiar, y va a cambiar rápido Lo que pasa es que, ok, vamos a inhabilitar a Caprile Vamos a poner preso a Leopoldo Vamos a inhabilitar a María Corina Rosales Pero, ajá, ¿qué ganas? ¿Cómo es la cosa? José El caso particular de Caprile además es mentira Yo quisiera no responder Porque precisamente no puedo hacerlo en nombre de la opinión pública Pero sí te puedo ofrecer quizás una visión De lo que he leído Y de lo que he sentido como feedback A raíz de lo que ha sido esta decisión Por parte de la Contraloría General de la República de Venezuela Y es que ha disminuido un poco la esperanza La esperanza Y no es que la mayoría de las personas piensen Que el único candidato disponible haya sido Enrique Caprile Ayer disminuyó la esperanza cuando se acabaron las marchas Estaba la gente achicopalada, como le dicen Estaba la gente down Esta mañana subió la gente Cuando los muchachos fueron y le pusieron el tape A la Defensoría General de la República Mañana va a haber una marcha ¿Cómo va a ser esa marcha? Hoy hubo una convocatoria espontánea A los galpones del Parque Miranda Y ustedes vieron el evento y estaba lleno O sea, ¿qué vas a hacer? No puedes tapar el sol con un dedo Eso va a cambiar No sé si va a ser Caprile presidente No sé si va a ser María Corina No sé si va a ser Leopoldo Estoy seguro que posiblemente sean los tres presidentes Y posiblemente haya más presidentes de este grupo De los que ha habido del mismo gobierno Porque del gobierno lamentablemente Ha habido solo dos presidentes Uno nos impuso esta suerte de monarquía tiránica Corrupta y perversa Que yo ni la llamo dictadura Porque es mucho peor que eso No la llamo régimen Porque a mí los regímenes me parecen Que son una dieta para adelgazar Y eso no sirve para nada Y me parece que lo que es Lo que es un gobierno tiránico Que es pervertido además Porque hace cosas como mandar a violar a los presos Hace cosas como atacar a los familiares de los presos Hace cosas como poner Docenas de muchachos presos En un cuarto pequeño Y permitirle usar el baño una vez al día Este gobierno que no sirve para nada Que es un gobierno que además Se corrompe a sí mismo todos los días Que está cargado de casos de corrupción Va a inhabilitar gente ¿Por qué? Gente que está haciendo bien su trabajo Que está haciendo bien el gobierno que ejerce Volviendo justamente a este tema de la inhabilitación Me sorprendió cuando me llegó el memorando El informe Sí, no el informe El memorando de la Contraloría En donde pues le notifican Al gobernador Enrique Capriles Que lo están inhabilitando Dicen que la inhabilitación Es para el ejercicio de las funciones públicas En un periodo de 15 años Contados a partir de la fecha de la ejecución De esta citada resolución O sea que estamos hablando que Luego de que haya algún tipo de apelación Esto es de manera inmediata Hay hasta 15 días para la apelación En la Contraloría General de la República En la Contraloría Y aparte de eso hay 180 días de apelación Para pelear ante el Tribunal Supremo de Justicia Ahí estamos hablando de 195 días Yo no creo que el gobierno dure 100 días Claro, lo que hay es que ver Si de verdad van a respetar los lapsos Porque aquí se violenta todo Cuando quieren realmente inhabilitar O apresar a alguien Es indudable Pero ahí estás hablando de ejecución Tienen que ejecutar la situación Y aparte de eso tienen que cumplir los lapsos Y mantener la decisión Pero José, ¿no es la primera vez Que tú ves que los lapsos son express Cuando se quiere de alguna manera O inhabilitar Tú me estás preguntando una cosa Que yo creo Yo te estoy dando los lapsos Y creo que el gobierno No tiene los lapsos suficientes Como para cumplir ese tiempo Ya va, pero no estamos hablando De los 100 días Pero estamos hablando De que esto de hecho Salió en 4 días En 3 días O sea, estamos hablando De que esta gente Cuando quiere de alguna manera Dañar a quien le puede hacer De algún tipo de sombra Lo hacen de manera inmediata Según la misma nota Dice 2011-2013 De ejecución del presupuesto 2011-2013 No sé, creo Y aparte de eso Ya Ellos tienen tiempo montando esa olla Tiempo Agarran y deciden Vamos a lanzarlo el viernes Antes de Semana Santa Que es hoy En la tarde Además Para que supuestamente Mañana no va a haber nadie En ninguna parte Resulta que mañana Hay una marcha De la oposición ¿Será buena? ¿No será buena? Hasta ahora hemos demostrado En la oposición Que hay una cierta capacidad De crecimiento A pesar de las tragedias Que nos pasan Yo creo que esto Ya está en otra ruta En otro tono Ya no es lo mismo Que hace 4 años Hace 3 años Estamos en una situación Completamente diferente En un país Completamente diferente Y sin los actores Porque hay que reconocer De alguna manera Que el que nos metió en esto Tenía cierto control social Que jugó Chávez Entonces Ese personaje ya no está Pero el esquema De funcionamiento La nocturnidad La alevosía La premeditación Y esa manera criminal De actuar Existe todavía En Venezuela Y es más Se ha sofisticado En este momento Sí José tenemos que hacer pausa Yo en la siguiente parte Quisiera insistir Con el permiso de la audiencia Y dime Estimada Yatsum En esa sensación Que genera Ante la esperanza Durante los próximos días Que pueda conseguir La oposición Ante este constante torpedeo De las aspiraciones políticas De los dirigentes El 19 de abril Fue viernes santo hermano El 19 de abril Fue viernes santo En la próxima parte Te pido Que continuemos Con el debate Y la conversación Que tenemos en estos momentos Acá en los estudios De Dígalo Aquí En compañía de José Hernández Él es miembro Del grupo editorial El Venezolano Y también dirigente De Primera Justicia Acá en Miami Ya venimos Dígalo Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.